Aquí están nuestros carnavales más alegres, como la comparsa, los milagritos y Andalmarca, los chablitas. Llore, llore porque te fuiste, es por mi mala cabeza, ahora estoy tomando, tratando de olvidarte. Llore, llore porque te fuiste, es por mi mala cabeza, ahora estoy tomando, tratando de olvidarte. Tú me engañaste, tú me tensionaste, ahora te vuelves muy arrepentido, ahora tú lloras, ahora tú sufres, yo no me mando jamás a mi lado. Tú me engañaste, tú me tensionaste, ahora te vuelves muy arrepentido, ahora tú lloras, ahora tú sufres, yo no me mando jamás a mi lado. ¡Nacionera! Vámonos a gozar estos carnavales, gozaremos todos haciendo poder, al estilo de mi pueblo de Andalmarca, así gozaremos carnavales. Vámonos a gozar estos carnavales, gozaremos todos haciendo poder, al estilo de mi pueblo de Andalmarca, así gozaremos carnavales. ¡Andalmarca! ¡Andalmarca! ¡Baila y goza, Rosnery, huayta paredes y esposo, Antonis Iguas, el hijo, Ángel Adriano! ¡Esa vueltecita! ¡Salud, salud! Esto es Ramavirca y esposa, Edelmira y de Spoma, hijos, por San Antonio de Cacre. Llore, 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 porque te fuiste, es por mi mala cabeza, ahora estoy tomando, tratando de olvidarte. Llore, llore, porque te fuiste, es por mi mala cabeza, ahora estoy tomando, tratando de olvidarte. ¡Sí! ¡Sí! Tú me engañaste, tú me atresionaste, ahora yo vuelvo, estoy arrepentido. Ahora tú lloras, ahora tú sufres, yo no vuelvo nunca más a mi lado. Tú me engañaste, tú me atresionaste, ahora tú vuelves, estoy arrepentido. Ahora tú lloras, ahora tú sufres, yo no vuelvo nunca más a mi lado. Vámonos a gozar estos carnavales, gozaremos todos hasta el no poder A la estira de mi pueblo de Neymarco, así gozaremos carnavales Vámonos a gozar estos carnavales, gozaremos todos hasta el no poder A la estira de mi pueblo de Neymarco, así gozaremos carnavales ¡Dale duro, dale duro, porque somos los reyes del carnaval andaymarquino, no chavitas! ¡Soy pateo, soy pateo! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! ¡Otra más, otra más! Music Producciones, ¿sí o no? ¡Nilda López y John Euler!